Filmaciones Master, siempre los mejores eventos. Este video va para las plataformas a cargo de Producciones Master, Master Producciones. Gracias por estar acompañándonos. Nosotros somos Los Quedas de Francisco Sánchez. ¡Vamos! ¡Adiós! ¡Quédame Francisco Sánchez! ¡Para, para, 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 para! ¡Para ser exacto! ¡San Felipe, hoy se atrán un gran con México! ¡México! ¡Los Quedas! ¡Adiós! 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 ¡Fantamos! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Los Quedas! ¡Los Quedas! ¡Los Quedas! ¡Los Quedas! ¡Los Quedas! ¡Los Quedas de Francisco Sánchez! ¡Esta no te quiero ver! ¡Aquí, te vendo tu clamor! ¡Sí! ¡Los Quedas! de Francisco Sánchez. El apache mayor. El apache mayor. A través del tiempo se han colocado en el gusto de la gente. Porque la trayectoria está aquí. Presentándose en programas de televisión como Televisa del Golfo Titanio M. Televisa Rebendón Musical. Televisa Vámonos Reacción y Manda Más. Tebre Azteca. Un día con las estrellas. La trayectoria grande de los únicos. Los imitados jamás igualados. Los únicos. Tebre Azteca. Tebre Azteca. De Francisco Sánchez. El apache mayor. Único fundador y creador de este concepto musical. Denominado Tebre Azteca. En ese momento prepárate a disfrutar. En ese momento prepárate a disfrutar. la música que traemos con todo. La música que traemos con todo. Aquí estamos con toda la fuerza. Que suenen, que suenen las henas y las zampoñas. La música que traemos con todo. La música que traemos con todo. Esperamos que esta presentación sea de tu agrado. La música que traemos con todo. Los únicos. 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 Se amanece la adoración, como un ángel, con el gran azul aquel aquel año. No caerá, se levanten a enfocín, se levanten a la Any bad, porque al que al que va a hablar, el índice de la Comunicación, que va a hablar que no significa. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias! 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 Para que el maravilla se amanece, con un gran broma de vida, con una gran broma de vida, que se levante la joyera, para que el maravilla se desviera. Para ella, a Lola, a Lola, a Lola, a Lola, a Lola. A Lola, a Lola, a Lola, a Lola. A Lola, a Lola, a Lola, a Lola, a Lola, a Lola. A Lola, a Lola, a Lola, a Lola, a Lola, a Lola. A Lola, a Lola, a Lola. A Lola, a Lola, a Lola. A Lola, a Lola, a Lola, a Lola. A Lola, a Lola, a Lola, a Lola. A Lola, a Lola, a Lola, a Lola, a Lola. A Lola, a Lola, a Lola, a Lola. A Lola, a Lola, a Lola, a Lola, a Lola. A Lola, a Lola, a Lola, a Lola, a Lola. Se manda el amor, se manda el amor, se manda el amor El amor, se manda el amor, se manda el amor El amor, se manda el amor, se manda el amor El amor, se manda el amor, se manda el amor El amor, se manda el amor, se manda el amor El amor, se manda el amor, se manda el amor El amor, se manda el amor, se manda el amor El amor, se manda el amor El amor, se manda el amor ¡Muy bien! 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 ¡Venga! 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 ¡Y ahora ponga a Juan Torriana! ¡Para distraer el oído! ¡Sigue el sabor! ¡Venga el sabor! ¡Venga el sabor! Un sabor de gato ¡Y nos vamos a bailar los abrazos para la gente que en la campona, que están llevando los cielos! ¡Para la gente que se va a bailar hasta la madurada! ¡Ánimo! ¡Hace frío! ¡Pero vamos a agarrar calor a Ricardo Sánchez! ¡Buenos días, al fiel! ¡Vamos a bailar, señores y señores! Por supuesto la felicidad especial y el saludo para la familia Valdés, para la familia pequeñita Y en esta noche Vamos a bailar las señoras y señores El baile de San Juan, el baile de San Juan, el baile de San Juan Y arriba la gente que está contenta La gente que se vino a bailar, suena ese ¡Pum! 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 ¡Gracias! 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 ¡Genia! ¡Genia! Camina Maldés Estagua Cuenta ¡Seguimos bailando y gustando! ¿Quienes자�uales fue? Baítame, baítame, aных n'tano Bailo, atrapamento Aprovechamos de tomar yotram Bailo, baila, nenita Baila, baila, aprovecha que de esa mañana entramos Y estábamos relajando por aquí, por allá Y estábamos relajando por aquí, por allá Baila, baila, nenita, baila Aprovecha que de esa mañana entramos Baila, baila, nenita, baila Aprovecha que de esa mañana entramos Y estábamos relajando por aquí, por allá Y estábamos relajando por aquí, por allá ¡Sigue la cumbia! ¡Sigue la cumbia! ¡Sigue la cumbia! ¡Sigue la cumbia! ¡Viene más, viene más! ¡Eso! ¡Fuerza más! ¡Hasta se acuerda! ¡Fuerza más! ¡Fuerza más! ¡Fuerza más! Cervando Sánchez Eso Seguimos bailando Seguimos gozando En este hermoso lugar De Sacuá Guamay Dango Darle continuidad A este gran atienda musical Pase bien Cervando Sánchez Ha sido por supuesto Cervando a la pequeñita Katie Rubi En esta noche Que en estos momentos Se va a llevar a cabo Se va a partir el pase De aquí al lado Así es en este momento Para todos los familiares Para la pequeñita Katie Katie Rubi Tiene La partida del pase En lo que nosotros Seguimos soplando Y le vamos dando Más cumbia En esta noche Saludando por supuesto A todos los amigos Allá en salud especial Para el profesor Para cada amigo Desde el Estado de México Desde el Tantihuacan Vamos a seguir bailando cumbia Para el amigo Arrulfo Ya se me olvidaba El nombre de mi padre Gracias Ahora Con toda la gente de Cuba Se llama El final De nuestra historia Y levantes a ver el video Y oj Para el señor que pierde Le copra a mayo Bates a la vez en su oreja El final De nuestra Historia ¿Cómo ya dice? Un, dos, dos, tres, tres Cumbia Y vamos a bailarla, señoras y señores Es el final En nuestra historia Éxito en su cumbia Solidera Y dice ¡Golias! ¡Golias! ¡Gracias! Te lo van a encabrir otras, ¡ojo lo dice! ¡Sé, sé, 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 sé! sowelia! Es El voto Esa Para más de reproducciones ¿Les acuerdan? Juanpa Hidalgo Tarde por la segura Esa El peor Isatlan Hidalgo Para ti Los ganas Señor De la pacha mayor Con todo Con Mi ser El peor Julia Vamos a bailarle Bien 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 Oiga más Oiga más Hasta parece que estamos en Monterrey, Nuevo León Por favor Bien Bien Sef 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 Se ¡Gracias! 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 ¡Vamos a bailar, señor y señor! ¡Para que lleguen los esquemas! ¡Gracias! 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 en esta noche a la familia Martés con Mosa y no más y no más muy roma muy roma muy roma muy roma muy roma muy roma ¡Gracias! 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 La copia se te sigue la copia La copia se va a copia andita Vamos bailando Salmando Sánchez Copia andita por aquí Seguimos Coelando y gozando de esta noche Saludando a todos los amigos de Depende de la Calidad A la vida y a la vida y a la vida Que le definió Vamos con algo que presentamos Ahí unos añitos ya atrás Allá en el canal de Guantamá Un camita que fue también De nuestros primeros videoclips Grabados en San Pelico de San Camino Se llama Lejos de ti dice Un poco so Hace tiempo que mi vida no te eleva amor Un salón porque le produjo que Vejando todo Te doy a los milíferos Un salón porque no te he ido Por ti Y yo no te he ido Pece que la copia y la pata A la gente reír Un salón porque no te he ido ¡Gracias por ver el video! 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 Sin tu calor, mi amor te muerto cerca de mi cariño Regresamos, mi vida ya no tiene ningún sentido Sin tu calor, mi amor te muerto cerca de mi cariño Es el regreso de la Lumbia, más de media hora Desde tu llegada, quiero decirte con esta canción Venimos todos con gusto y placer a felicitarte El día que tu naciste, nacieron todas las flores De la actividad de los niños, cantaron los juicios de flores De la actividad de los niños, cantaron los juicios de flores De la actividad de los niños, cantaron los juicios de flores Este día voy a adornar Hoy por cerca de tu santo, te venimos a cantar Vamos a cantar el aplauso Nadie va a bailar C Para bailar más sabroso Y vamos a esperar que no te quede ser Otra y otra Y vamos a ir Sopatándole 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 ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 Hasta que ustedes terminen de bailar Otra camisa de los poquitos norteños para todos ustedes Vamos a darles apeteando en esta En esta verdad musical Alito Sánchez Eso es para la gente que canta con todo Se llama Sándole a rodarse Un, dos Sándole a rodarse Bueno, por el momento Un, dos Destacan a la gente Más de las producciones La esta Más de la gaita La guitarra De Sherry Y los tambores que para mí Téanlo más con la vida Ahí se le pega el tambor Dos ¡Suscríbete al canal! 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 Cómo no los invitaron, varios estaban morridos Abajaron un parquecito, abrió un parque de caminos Arribaron una pelota, estaban unas colombas Estaban unas colombas, echaron un aire ¿Dónde está el grito mexicano? Hoy se casó el cuín, la coche Con una ruta famosa, la boca la señalaba Allá por la ropa rosa, la boca la señalaba Allá por la ropa rosa Ya estaba en el estreno, cuando llegó el zapilote Ya estaba en el estreno, cuando llegó el zapilote Comprado con su dinero, ya estaba en el estreno, cuando llegó el zapilote Comprado con su dinero, ya estaba sentido el zapilote Ya estaba sentido el zapilote, ya estaba sentido el zapilote La coche Los marcianos llegaron ya, y llegaron bailando rica cha Rica cha, rica cha, rica cha Con una ruta famosa, la boca la señalaba Allá por la ropa rosa La boca la señalaba Allá por la ropa rosa Allá por la ropa rosa Sigue la poca Ya se alcanzaron Los escucha Ya se alcanzaron Quiero que haya la unita forma de las mujeres Y seguimos viendo aquí el señor de la playera Yo creo que la vamos a levantar, la vamos a levantar en la playera Sigue clientes Ahí va la playera que nos llegas Ahí está Una playera Ahí está Levanten la manita donde llegue La carrera A ver, la playa nueva Manos arriba Manos arriba Manos arriba Manos arriba Ahí va el zapilote ¡Aro! 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 Ahí está ¡Aro! Ahí va la otra Ahí va la otra ¿Dónde la quieres? ¿De qué lado? ¿De qué lado? Ahora ahí La manita arriba 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 ¡Sí! La manita arriba ¡Sí! La manita arriba ¡Ahí va, ahí va, ahí va! ¡Ahí va, ahí va, ahí va! ¡Por ahí ya! Ahí están los playeras Los quieras Y arriba el zapuelo El Señor se llama el ritmo de la Tia Química dice Un, dos, un, dos, tres, tres ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Fuera! 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 ¡Hay que cantarse los oídos! ¡Fuera! 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 Seguimos allá debatando Estamos debatando Estábamos, ahí debatando ¡Ahí debató! ¡Ahí debató! Y eso está bonito señoras y señores ¡Como todos! ¡Como para! ¡Fuera! ¡Fuera! Seguimos desnudando esta noche De acuerdo con el estado, con toda la gente que le puede ganar La gente que le sigue a la marcha, que le gusta la música La música que va a la liga, sigue en la gol La gente que le sigue a la marcha Que viene la última parte, la última parte La música que va a la liga, sigue en la gol La música que va a la liga, sigue en la gol La música que va a la liga, sigue en la gol ¡Vengan las copas! ¡Vengan! 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 ¡Sigue el favor! ¡Vengan lo bueno! ¡Vengan lo bueno, señoras y señores! ¡Hay que despejar el área! ¡Porque vienen las copas! ¡Vengan! 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 ¡Y sigue el favor! ¡Vengan! 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 que se animó se animó filmaciones master siempre los mejores eventos